Música Sean bienvenidos Hoy con más un episodio para el Brazuca Entrevista Hoy con Tomás Prado, jugador de Cires Norte Y por primera vez aparecieron a la modalidad de fútbol sala Acá en el Brazuca Entrevista Bueno Tomás, sean bienvenidos Tomás, recientemente hubo un partido Que fue el desimpate del torneo de apertura El fútbol sala de FF Cires Norte contra Nazaret O sea, vos fuiste uno de los destaques de este partido Que la verdad, Cires ganó muy bien adentro de la cancha Fue un partido que se calentó un poco Y desde los momentos todo adentro de la cancha No lo entendíamos bien ¿Y cómo fue iniciar este partido por primera vez Acá en la cancha de FF? Fue lindo, sabíamos que era un desimpate en una final Que ellos también jugaban muy bien Y nada, gracias a todo el equipo Y a los chicos que conocemos de chicos Nos conocemos bien adentro de la cancha Somos un grupo muy unido Porque siempre vamos a ganar Siempre van a ganar Siempre vamos a ganar Usted, vos dijiste, bueno, los chicos desde chiquitos ¿Es el mismo grupo que jugaste el BAB con ellos? ¿O se conoce de otro lado? En realidad ellos son una categoría más grande que yo Pero nos conocemos de chicos igual Siempre jugamos juntos Y bueno Y se dio el resultado Se dio, se dio En la cancha durante el partido ¿Se sentía hasta presión? O sea, porque había un público muy grande Sí, ellos llevaron hinchada Nosotros fuimos con poco No sabíamos que era lejos de donde estamos nosotros Pero nada, sabíamos que nosotros teníamos que jugar dentro de la cancha Y demostrar el fútbol Como sabíamos hacer ¿Vos jugás en qué posición? Yo juego de delantero Delantero O sea, igual en el futsal Seguramente todos los chicos que ven el programa Algunos, vamos a decir así No entienden bien la diferencia Porque en el BAB Por más que sea el mismo espacio Las reglas son distintas Las movimentaciones distintas Previamente estamos hablando ¿Vos también jugaste el BAB? Sí, yo jugué el BAB en el club En el Cire Sí Donde también es muy lindo Lo único que cambia son las reglas Y se juega con un jugador más En el BAB Pero nada, es muy lindo también ¿La rotación es muy distinta de los jugadores? Sí, sí, es distinta Porque cuando jugás al BAB Y sos chico No es que corres mucho Se lo entienden muy bien Claro No se entienden muy bien Cuando ya son más grandes Sí, rota mejor Entendés más lo que es el futsal Bien El futsal O sea, lo que es el futsal para vos Hoy En tu vida Y nada Ahora yo lo único que estoy jugando Es el futsal Así que para mí No sé, es muy lindo Un deporte muy lindo Que me encanta jugar O sea, estudias, trabajas Trabajo, sí Y el tiempo libre El tiempo libre Juego a las pelotas Sí, todos los días Pasaste por Cancha de Once Me imagino Cancha de Once Con el club, sí Viajamos a muchos lados Y... No sé, al club le dicen La hormiguita viajera Porque viajan a todos lados Siempre, sí Sí, a Paraguay Y a Brasil Y a Arpas A todas Bueno, a Brasil también Sí Así que fuera yo Y me gustaron Mi conterráneo Sí, fue bien Tomás, para el año que viene Tenemos algunos proyectos ¿No? Ojalá se le siga Yo creo que sí Yo creo que el torneo Está bastante copado Sí, está bueno Aparte se están sumando Muchos equipos Ahora para la segunda ronda Yo creo que se sumaron Un par de equipos más O sea, lo que va a dar Año tras año También un poquito más grande Más competitivo Pero yo creo que La idea de todos Es poder también Hacer intercambios ¿No? Con otros equipos Para ustedes Como jugadores ¿Les gustaría hacer Este tipo de cosas? O sea, poder No sé, traemos Gente de Brasil Gente de Paraguay Gente de Uruguay A jugar acá Conocer Cires Norte Y también al revés Sí, sí Me encantaría ¿Y cómo? Sería muy lindo Porque serían cosas nuevas O qué sé yo Es siempre bueno Conocer gente nueva Más allá de todo Obviamente se va a poner Un poco picante Cuando enfrentemos A la gente de Brasil ¿No? No, no No, lo mejor Pero hay que No sé Hay que trabajar Hay que trabajar Bueno Tomás Nosotros queremos saber El club de barrio Que tenga este aspecto De poder acoger A todos los chicos Y traerlos para Para disputar ¿No? Eh Campeonatos y todo Y creo que el Cires Tenía un poco De eso Contanos un poco Como es El club Y invitar a la gente Para que conozcan ¿No? Y el club es muy lindo Yo voy desde chico Desde que tengo 4 o 5 años No había categoría Y me dejaban jugar Igual Nada Te gusta ir al club Porque Siempre te encuentras Con todos los compañeros Los amigos Te vas a pasar muy bien Te das muchas ganas De ir a jugar No importa Que no puedas llegar Al club de primera Pero bueno El club de barrio Es algo muy lindo Club de barrio Es donde vos encontraste Tus amigos Obvio O sea Yo creo que No sé Corregime si estoy equivocado Es muy simple Y si bueno Voy a llegar a la primera Voy a ser Voy a ser el próximo Messi Pero la realidad Es bastante complicado Porque uno Tiene más allá De lo que es La responsabilidad Entre a la cancha Todo el desarrollo Por más Tiene que tener su arte Por otro Enfocarte mucho Sobre eso Sobre este objetivo Pero por otro La vida también te lleva Vos necesitas otras cosas Tienes que estudiar Tienes que trabajar Y ni siempre es tan sencillo Luchar por sus sueños Si Si a uno le gusta esto Desde chico Tiene que seguirlo ¿Qué piensa que puedes dejar para ellos? No sé Les diría que Que sigan Que sigan jugando Porque el futsal es algo Que es Igual que el Wabi Pero con distintas reglas Es algo que Que de más grande Se van a dar cuenta Que es muy lindo Muy lindo Tomás Si querés también dejar un mensaje Ahora Puedes hablar para la gente Si eres Específicamente Lo que quieras Una cámara te abierta No sé Qué decirle Que no sé Que no empiecen a seguir Un poquito más Si quieren En el futsal Que mucha gente No fue Pero bueno Podrían empezar a ir Un poquito más Y a disfrutar Y a disfrutar Y a disfrutar Y nada Para los compañeros Que sigan igual Porque es un gran grupo Que somos muy unidos Y siempre vamos a ir a ganar Muy bien La verdad un gusto Gracias por participar En este primer programa Sobre Fútbol Sala Ojalá a la gente Le haya gustado Voy a dejar Los contactos De Tomás Para que Alguien que quiera Mandar un mensaje A un chico Que quiera Mandar alguna pregunta Sobre cómo es jugar El fútbol Sala Acá en Fefi Está acá abajo Para que puedan Ubicarlo Muchísimas gracias Gracias a la gente De CILES Y te deseo suerte En la segunda parte Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y nada Saludos a toda la gente Del club A mi amigo Carlillo Y a toda mi familia Bueno Este fue más un programa Nos vemos en la próxima Chao Chao Chao